Yo nié mi matrimonio al hacer que mis familiares fueran número uno. La familia Rivera está completamente dividida, ya que algunos integrantes han señalado a Rosy Rivera de haberse llevado dinero de su hermana Jenny Rivera. Otros siguen apoyando a Rosy, asegurando que ella no hizo nada. En medio de toda esta situación, nos ha dejado sin palabras el hecho de que Rosy admita frente a las cámaras que cometió un enorme error, poner a su familia Rivera como su prioridad. Eso le empezó a molestar a Abel y yo creía que él tenía que entender mi familia venía antes que mi matrimonio. Rosy sorprendió a sus seguidores describiendo con mucho detalle la situación. La grabación donde confiesa todo, Rosy la tituló diciendo El error fue a poner primero a la familia Rivera. En pocas palabras, Rosy admite que el haber puesto a su familia de origen por encima de su matrimonio resultó en un enorme y gigantesco error. Yo tenía una lealtad que los ponía a ellos primero antes que a mi vida. Sentada en un sillón frente a la cámara, Rosy confiesa que cuando llegaba a su casa, por ejemplo, en la noche, llegaba cansada. Su esposo quería pasar tiempo con ella, platicar, ver una película. Rosy le decía que ya era muy tarde, que eran las 10 de la noche. Pero de repente, a altas horas de la noche, sonaba el teléfono. Y si era Jenny o Lupillo Rivera, Rosy dejaba absolutamente todo. Y los atendía de inmediato. Él siempre estaba compitiendo. Y una persona que siempre está compitiendo nunca se siente seguro. Rosy cuenta que un día su esposo le dijo que ella ponía a su familia primero que a él. Rosy le contestó que obviamente ellos habían pasado más tiempo de su vida a su lado. Rosy admitió que nunca puso a Abel como la persona más importante en su vida. Este es un riesgo. Pero si salgo herida, yo sé que Dios va a estar ahí por mí. Y también por ti. Rosy dijo que con el pasar de los años, poco a poco fue tirando esas barreras. Y fue poniendo a su esposo como prioridad. Ella en un momento le admitió a su marido que se sentía vulnerable. Con sus propias palabras, Rosy también dijo, ¿Quién es primero en tu vida? Es tu decisión. Pero si estás casada, debe de ser tu pareja. Rosy sí quiso dejar bien en claro que ella no depende de la fidelidad de su esposo. Pero que ella confía plenamente en él. Contando su experiencia basada en una década de matrimonio. La hermana de Jenny Rivera quiso resumir su mensaje con unas simples pero muy fuertes palabras. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.